hola hola mis amores bienvenido al canal de Rosita y sus videos hoy vamos a estar haciendo un rico y delicioso arroz con vegetales miren yo aquí tengo los vegetales aquí ya le puse fuego a la cacerola y voy a estarle poniendo aceitito miren un poquitito porque no estoy usando mucho aceite y voy a estar abriendo la lata de vegetales porque lo voy a hacer con vegetales y voy a estar haciendo un rico y delicioso pollo con calabaza miren vamos a estar haciendo un video de un pollo con calabaza tengo el destapador eléctrico pero lo que lo conecto y agarro el temanillero miren voy a estar tirando el agua miren este es un rico arrocito que vamos a estar haciendo aquí tengo ya la cacerola calentándose voy a estar poniéndole chilito y cebolla miren que le quede delicioso y le voy a estar poniendo chilito rojo miren ay santa esto me tiene muy fino aquí está este que corta los dedos miren y le voy a estar poniendo calabazas y le voy a estar poniendo calabazas que dan delicioso y lo que le voy a estar poniendo al desazón solo va a ser consomé de pollo el agua voy a estar lavando el arroz lo hago antes de echarlo a la taza de rola este arrozito vamos a estar haciendo me gusta lavarlo bien hasta que le salga toda el agua blanca aquí está, como ya tengo y la cebolla ya frita dorada este es el arrozito, miren dejamos que este dore muy bien, miren aquí le movemos, le movemos y yo el consumir de gallinita lo pongo en este lo compro en bolsa y lo pongo aquí, miren este es el consumir de pollo un arroz delicioso miren voy a estar mostrando cuando ya esté miren, yo la calabaza la voy a poner con un poquitito de aceite porque ella tira agua picadita y después le tiro el pollo dejamos que el arroz se dore bien para que no nos quede masoso que quede bien sueltecito me gusta que quede el arroz sueltecito y aquí le voy a estar echando lo que es una cucharadita de consomero y pollo y aquí le voy a estar poniendo lo que es el agua miren aquí lo movemos y le voy a estar echando lo que es los vegetales, miren este vegetal lo uso yo y lo movemos así que delicioso va a quedar vamos a ver si está bien de sal muy bien el consomero de pollo como es salado hace que quede al gusto, miren y lo vamos a estar tapando les voy a estar mostrando como nos ha quedado miren miren así nos va quedando ahí están los vegetales, miren bien delicioso pues bien mis amores hasta aquí llegó este corto video yo les voy a estar mostrando cuando ya esté el arrocito hecho que esté preparando la calabaza con el pollo bye bye nos vemos al próximo video